Bienvenidos amigos del canal, ya tenemos la exclusiva en lectura de Adara. Estaba claro que estaba al caer que haría la exclusiva con la revista de Mediaset y así ha sido, hablando de Jean Marco y de su ruptura. En la revista cuenta en sus páginas principales como Adara dice que estaba muy bien. Un día vio su móvil, vio una conversación entre amigos, siempre en tono de broma y le dijo a Rodri, según ella, a ver si nos vemos. La típica frase que se suele decir entre amigos, una forma de hablar. Ella le respondió que sí y le dijo un besito, chao. Claro, Jean Marco al leer esto se puso muy celoso, muy nervioso y ella también porque no se esperaba esa reacción de celo. Entonces ella, según cuenta en lectura, le pidió mil disculpas. No ha hecho nada malo, dice que le dijo, que quede clarísimo. No tenía ninguna intención de quedar con Rodri, que solamente son amigos y que solamente estaban de broma. Y creo que ya en los anteriores vídeos ha quedado claro que no era para tanto y que cada uno que ponga sus límites en sus relaciones está claro. Además cuenta Dara que desapareció y que era todo muy raro. Es decir, raro porque primero le dice que se va porque su familia tiene un problema. Ya ella estaba muy asustada, claro, por el tema del coronavirus allí en Italia que empezó un mes antes y la cosa estaba muy, muy, muy mal, peor que España hasta hace poco. Y luego pone en redes que se va porque le ha sido infiel. Ya cuando ella ve el vídeo no se lo esperaba por lo visto. Es decir, que se fue sin dar muchas explicaciones. Luego ve el vídeo de que le es infiel y que está filtrando con otro sin nombrar a Rodri. Y comenta Dara, añade, que es muy fuerte. Un día me desperté y había hecho las maletas, desapareció. Y se lo llevó todo. Así que esto es lo más interesante de la revista Lectura. Ya sabéis que con Enrique García YouTube no hace falta que te compres la revista. Y nada, amigo, me gustaría que comentarais qué os ha parecido. Es verdad, es lo más interesante que os vais a encontrar. Es más o menos lo que realmente ya había contado en Antimat y demás. Así que en su Twitter, en sus redes sociales. Así que no hay nada nuevo. Pero bueno, realmente, eso. Me gustaría que dejarais vuestro comentario. Qué os está pareciendo esto. Quién miente, quién no miente. Y como ya sabéis, estaré al tanto de todo. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.